Música Aquí en el monasterio celebramos las artes marciales por sobre todas las cosas Comiencen ¡Tú puedes! ¡Magnífico! ¡Enséñales! ¡Magnífico! ¡Bien hecho, Knack! Tu desafío continúa afuera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahora enfrentarás a mis creaciones. Me cuesta creer que salvaste al mundo. Solo sabes tres puñetazos y una patada. También puedes saltar. Eres un buen luchador, pero para ser un gran guerrero, necesitas saber más. Esto es energía de reliquia. Es la misma fuerza que mantiene tu cuerpo unido. Ahora, concéntrate y ataca. ¡Suscríbete! 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 El golpe fuerte puede romper ropas. Úsalo sabiamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!